Bueno, pues ahora resulta que el plátano de 120.000 dólares ha venido un señor y se lo ha comido. Hola, soy Antonio García Villarán y te traigo una nueva etapa porque parece ser que la otra se nos ha repetido mucho. Y es que resulta que esta obra de 120.000 dólares de Catelán ha sido ingerida por un tal David Datuna. Bueno, y se ha montado lo más grande, todos los medios de comunicación, que se ha comido el plátano tan caro, qué tal. Y bueno, tranquilito, tranquilito. Después de que esta obra de Art Bus en Miami saltase a todos los medios, han conseguido darle varias vueltas porque al principio dijeron que el plátano se cayó. Pero yo creo que no se cayó porque si ves el momento en el que Datuna se come el plátano y lo quita de la pared, vemos que hay un clavo. O sea, estaba clavado y a la vez pegado en la pared. Por otra parte, este tal Datuna no es un señor que pasaba por allí. Es otro artista, o sea, ampartista, que más adelante te voy a contar algunas de sus obras que tiene tela. Y además es un gran admirador de Catelán, que digo yo, no estaría en cierto modo compinchado, porque hay una cosa rara. Y es que cuando este señor ha ido a comerse el plátano, lo primero, no ha venido nadie de seguridad a decirle nada. Cuando todos y todas sabemos que había allí colas de gente para hacerse un selfie con el platanito de Catelán. Y supongo yo que en un evento de esas características tenía que haber guardas de seguridad, ¿sí o no? Pues no, lo que pasó es que se comió el plátano, vino la galerista y otra cosa muy curiosa. No solo se quedó en cierto modo indiferente ante la ingesta del plátano. Sino que dijo que posiblemente no iban a tomar acciones legales contra ese otro ampartista. Porque decía que la obra no era el plátano, sino la idea. La idea del plátano, que ya ves tú, lo absurdo. Y te voy a explicar por qué. Por una parte, yo creo que una galería tan importante como Perrotan Perrotan, Perrotan Debería tener un seguro para este tipo de cosas, ¿no? Para el vandalismo. Perrotan, Perrotan Pues no sé muy bien lo que ha pasado, pero como ya he dicho antes, no van a tomar acciones legales contra Datuna. Porque dice que lo que han vendido, como ya dije en el vídeo anterior, que si no lo has visto todavía te lo dejo por aquí y por aquí. La obra es el certificado, o sea, el certificado de autenticidad. Y digo yo, ¿autenticidad de qué? Si es cierto lo que dice la galerista y tú no te puedes comer una idea, tampoco puedes vender una idea. Y esto lo expliqué muy bien en mi libro. Tú puedes vender lo que contiene a esa idea, pero no la idea misma. Y de hecho, en la red, ahora mismo, todo el mundo está poniendo plátanos pegados con fisos en su casa, en parques, en su cara y en todos los sitios. Es decir, la idea en sí, tú no puedes venderla. Porque, ¿qué es una idea? Te pongo un ejemplo claro. La poesía o la música, ya lo expliqué. Tú no puedes vender la música. ¿Dónde está la música? Tú puedes vender el disco que contiene la música. Y en este caso, tú no puedes vender esa idea de comedián, ¿no? Que dice Cattelán que contiene esa banana. No la puedes vender. Podrás vender la banana. Y vender una banana con un poco de fiso pegado a la pared, pues eso es en parte, vamos, en parte puro. No vale nada. Que me gustaría a mí ver en la cara de esa señora o esas dos personas que han comprado esas dos piezas cuando vean que se la están copiando, si es que eso se puede considerar copiar, lo de poner una banana con fiso en todos los sitios. De hecho, esta estrategia de marketing es más perversa todavía. Si damos por buena a esta banana pegada en la pared como una obra de arte, atención, la obra de arte no es ese objeto, es la propia galería. O sea, el espacio es positivo. Le estamos dando valor a una pared, a un suelo, a un sitio cerrado en el cual puedes exponer cualquier cosa y ya va a ser considerada obra de arte. Esto es lo que yo, desde mi canal, siempre estoy denunciando. Eso no puede ser por el simple hecho de colocar cualquier cosa, y digo cualquier cosa, en una feria de arte, en un museo, en cualquier sitio, eso no lo convierte en una obra de primer nivel. Ojalá fuese tan fácil, vamos. Parece que sí. Además, a ver si se va a convertir en generar una noticia grande, mundial, viral, en una forma de legitimar una obra. Es que... Y es que han habido dos acciones más respecto a este plátano. La primera fue que la galería Perrotan decidió quitarlo porque, claro, ya decía, esto ya lo ha visto todo el mundo, decían ellos que podían generar polémica, que ya ves tú, o sea, lo que os preocupará. Y pusieron en su cuenta de Instagram que retiraban esa banana precisamente porque podía generar, pues yo qué sé, controversia, tontería. Eso es una tontería. Lo que han intentado es estirar la noticia. Claro, ahora la retiro y da igual que la retire porque la gente se va a pasar por aquí. Pero la cosa va más allá. Ha habido otra persona que ha hecho una pintada en el lugar donde estaba la banana. O sea, ya una cosa rocambolesca, barroca. Y en esa pintada ponía Epstein no se suicidó. Que bueno, mira, no voy a explicar esa tontería porque es que podemos entrar en un bucle, una cosa, otra, otra y al final... Y digo yo, ¿no te parece todo esto muy cutre para ser Art Bus en Miami una de las mayores ferias de arte del mundo? Gracias. Muchas gracias. Muy testigo. O sea, tú piénsalo. No hay guarda de seguridad. Un tipo llega y se coge la banana y se la come. Después quita la banana. Después hace una pintada. O sea, aquello que es el Bronx. Y tú te preguntarás, ¿quién es este tal David Datuna? Un señor que pasaba por allí y quiso hacer justicia. Es el héroe del pueblo. Nada de eso. O sea, para nada. A poco que se investigue, ya verás que es alguien que quiere ser catalán. O sea, él admira a catalán. Ha querido aprovechar esta controversia porque es que él es igualmente un ampar artista. Mira, tiene una obra, por ejemplo, o una performance donde él coge cuadrados de hielo y pone sobre el suelo la palabra Trump. Claro, para denunciar que Donald Trump es un demonio, es muy malo y tal. Pero ¿cómo lo hace? Con algo sin ningún tipo de compromiso porque el hielo se derrite, allí no ha pasado nada. Oye, y él queda como el triunfador del pueblo también, ¿no? El héroe del pueblo. Pues mira, Datuna, no. No eres el héroe del pueblo. También hace cosas a los Jasper Jones, pero malo, que ya es difícil. O sea, Jasper Jones lo que hacía era pintar banderitas con encaustica. Y esto lo hacía en los años 50 o 60, que están los museos llenos de estas banderitas. Pues ahora él lo que hace es pintar esa bandera, pero le pone cristales de gafas. Claro, para que veamos lo que hay más allá de esa bandera. ¡Anda ya! Lo que yo creo es que se va a volver a repetir la historia, la historia de Duchamp. Y esto es que es la historia de siempre. Resulta que Duchamp le copió la idea del urinario a la baronesa Dada. Pero ¿qué hizo? Que cuando la baronesa murió, ya en los años 60, Duchamp dijo, oye, esta obra quiero que esté en todos los museos. Porque es una obra de Adaísta, una de las primeras, yo soy el autor, que no es así, pero bueno. Y supongo yo que cuando le preguntarían, bueno, ¿y dónde está ese urinario? Él dijo, ah, pues se ha perdido. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo voy a autorizar a lo mejor 6 o 7 urinarios, 8 los que a él le pareció, para que esté en ciertos museos. Y tú puedes ir a varios museos del mundo y encontrarás el urinario de Duchamp. Que realmente no es el urinario de Duchamp, es un urinario. Así que Catellán supongo que hará lo mismo. Él ha dicho que hay 3 bananas, o sea, hay 3 papelitos, 3 certificados, que dicen que tú puedes poner una banana en la pared. Que ya ves tú. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Yo espero que no pase nada, o sea, yo espero que esto se olvide y punto. Pero otra opción es que los museos quieran tener una banana pegada en su pared. Entonces Catellán dirá, bueno, hice 3, pero como el arte es libre, yo ahora puedo hacer 3, 5, 7 certificados. 300 certificados para todo el mundo. Certificados para todo el mundo. Ahora sí, ya no valdrán 120.000 dólares. Ahora vamos a ponerlo a lo que se le ocurra, a lo que se le ocurra. A mí este tipo de acciones me hacen reflexionar mucho. Y es que en el siglo XVII, por ejemplo, sí existían unas reglas del arte. Hoy día parece ser que no hay reglas para el arte. O sea, todo vale. Estamos en el mundo del todo vale. Pues bien, por ejemplo, Charles Lebrun, que tú lo conocerás, un pintor francés, que fue director de la Academia Real de Pintura y Escultura, llegó a categorizar el estudio de la emoción humana en el arte. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Pues que hizo todo un tratado de cómo se tienen que dibujar las diferentes expresiones del ser humano. Y si tú no las dibujabas así, pues no las dibujabas bien. Que bueno, esto viene también de Leonardo da Vinci y de muchos otros, e incluso Francisco Pacheco, aquí en su libro del arte de la pintura, bueno, en un facímil, es muy divertido. Para mí es muy divertido porque es que te lo dice todo. O sea, te dice cómo se tienen que dibujar, por ejemplo, los hombres y las mujeres. Cuál es el canon que tienes que usar. Dice cosas, por ejemplo, como que las mujeres de clase alta tienes que pintarlas con las manos más pequeñas que las mujeres de clase baja. Y que al hombre, por ejemplo, tienes que pintarlo cuando tienes 30 años o más. Porque con 20 o 21 años ya deja de crecer hacia arriba y ya crece hacia lo ancho. Y con 30 años es la edad adecuada para pintar al hombre. Bueno, un montón de cosas así, ¿eh? Por ejemplo, te leo algunas que son muy divertidas. En las figuras de rodillas, antes junten los pies que las rodillas. Esto es una norma. No siga la figura en brazos y piernas un mismo movimiento. O, por ejemplo, esta otra. Al brazo que sale afuera de la figura le ha de corresponder la pierna del lado contrario, sacándola también afuera. En fin, te habla de las medidas y de las proporciones de la mujer, del hombre, del colorido, de la anatomía. Vamos, que era un manual para pintar bien o para hacer buen arte. El que se saltase estas reglas lo hacía mal. De hecho, él pensaba que el greco no era tan buen pintor precisamente porque se saltaban las reglas. Yo soy el primero en afirmar que estas reglas hoy día no tienen sentido. Ahora los cánones estéticos son otros. Pero quiero hacer una reflexión. Si lo más novedoso que hay hoy día en el arte es que no existen las reglas, o sea, que todo vale. Para darle la vuelta a esto, ¿no tendremos a lo mejor que generar nuevas reglas? Y si esto es así, ¿cuáles serían estas reglas? Si se te ocurre alguna, déjamela aquí en comentarios que me interesa mucho tu opinión. Al final, Mauricio Cattelán ha repetido hasta la saciedad que él es el bufón del arte. Que si esta banana él la ha llamado comedian. Que si es una gran broma. Pero bueno, si es una broma, ha salido bastante cara, ¿no? Sobre todo a los que la han comprado. Si fuese realmente un chiste, pues saldría y lo diría. Oye, que esto es mentira, que esto es una broma, que esto es un troleo. Pero yo creo que no. Yo creo que él no piensa así. Por eso expone la banana donde la expone. Por eso cobra lo que cobra. Por eso está estirando el chicle hasta lo máximo. En fin, el mundillo del arte. Yo creo que para broma, broma, debería Cattelán hablar con Datuna y decirle Oye, cuando desfeques el plátano que te has comido, que es la auténtica obra de arte, dámelo y se lo mandamos a la que ha comprado la obra, ¿no? Entonces decimos, mira, el plátano es esto. Es una gran mierda. Y así se cerraría el círculo estupendamente. Aunque sería de nuevo una copia de Manzoni, pero chica, mierda de artista. Bueno, fíjate cómo se ha puesto el plátano después de tanto manosearlo, ¿eh? Después de, mira, está negro, negro. ¿Qué pasará si lo abro? Chan, 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 chan. Anda, pero si está fresco. Es un plátano fresco. Bueno, pues para celebrar esta nueva obra de Amparte a la salud de Cattelán y de Datuna, espero que te haya gustado este vídeo, que lo compartas. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Y come plátano, que es muy bueno para la salud mismo. ¿Estará haciendo ahora una performance? Pregunto. Yo no voy a comer más este plátano. La danza del plátano. Plátano caminando. Mira, y así es Donald Trump. Y nos vemos muy pronto. Se acabó ya.